Buenas tardes. En nombre de la organización no gubernamental Suiza Swiss Peace, del Centro Nacional de la Memoria Histórica de Colombia y del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, UNESCO, que tengo el honor de dirigir, les doy la bienvenida. Gracias por estar aquí y por haber acogido con tanto interés la convocatoria que les formuláramos para pensar una nueva agenda para ese binomio inseparable conformado por los archivos y los derechos humanos. No hay defensa de derechos humanos que pueda hacerse sin echar mano de los archivos que guardan testimonios orales o escritos, pruebas documentales, documentos de identidad, fotografías u otros impensados papeles o registros digitales, audiovisuales, que sustentarán una denuncia, una investigación, un recurso legal o la difusión que resulta indispensable. A la vez, la tarea de promover y defender derechos humanos produce archivos. La tarea de reparar a las víctimas recurre a los archivos y conforma a su vez nuevos archivos. Y si se trata de diseñar políticas para proteger derechos, precisaremos reunir casuística que debe estar organizada y apoyada para su argumentación otra vez en documentos. Desde siempre, en las distintas instancias estatales, de organizaciones intergubernamentales regionales o internacionales, de ONGs especializadas o no en esta disciplina, usan o mencionan archivos para dialogar o para contraponer posiciones y argumentos. Casi todos los aquí presentes, provenientes de más de 20 países del mundo, son protagonistas de este ejercicio de discutir, argumentar, dialogar, contraponer. Estamos invitados, entonces, a trabajar en estos días para elaborar propuestas de agenda para este vínculo antiguo, intenso y eficiente entre archivos y derechos humanos. Esperamos que esta reflexión, que alimenta el diálogo y la conversación en la búsqueda de nuevos modos de trabajo, contribuya a fortalecer la democracia, tal como pusimos el título de la conferencia. Los gobiernos democráticos tienen en muchos lugares del mundo cuentas pendientes con los archivos relativos a los derechos humanos. Garantizar su protección, trabajar para asegurar su organización y disponibilidad y conseguir que el acceso a sus acervos respete el derecho a la información pública. Para terminar, solo decir que estamos reunidos en uno de los edificios que conforman este espacio denominado desde el año 2004, espacio para la memoria y los derechos humanos. Quizás recordar que este predio fue originalmente donado para la construcción de la Escuela de Mecánica de la Armada, una institución educativa destinada a formar a los suboficiales de la Armada en este país y que invirtió radicalmente su objetivo al instalar durante la última dictadura militar un mecanismo complejo y clandestino de secuestro, tortura y eliminación de ciudadanos a quienes había clasificado como enemigos. Lugares como estos también son un archivo. Yo voy a dar la palabra al licenciado Claudio Abruj, secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y presidente del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a todos. Como secretario de Derechos Humanos de la Nación, en nombre del Gobierno les doy la bienvenida. En primer lugar, a todos en general y en particular a los que nos visitan de otros países y nos honran. En ese sentido, permítanme que puntualice la presencia de Nadia El Nacif, subdirectora de Ciencias Sociales y Humanidades de UNESCO, bienvenida, y de Lidia Brito, la directora regional de UNESCO, la cual es una gran hacedora del trabajo que el Centro Internacional para la Promoción de Derechos Humanos realiza. Tengo la suerte que Patricia Tapatá, la directora del Centro, me antecedió en la palabra y dijo muchísimo de lo que estaba previsto que yo diga con respecto a lo que entendemos y ustedes que son profesionales y funcionarios que trabajan en archivos que entendemos y compartimos de la importancia de los archivos. Pero déjenme compartir con ustedes, desde lo más íntimo y personal, qué me pasa en este momento y qué nos pasa a los argentinos en este momento. Obviamente que tenemos que celebrar que este evento se haga en el marco de los 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero también tenemos que recordar que se hace, en el mes de marzo, a pocos días de un nuevo aniversario de lo que fue la mayor tragedia que pasó en nuestro país y que sus consecuencias todavía seguimos viviendo. Pero además nuestro país está viviendo en este momento horas previas de un hecho histórico, de un hito, que es la identificación de 90 héroes de la guerra de Malvinas después de 35 años que yacen en el cementerio de Darwin. Y que no es solamente el hecho histórico, que ya de por sí es importante de reconocimiento, sino de lo que implicó a cada una de esas familias después de 35 años, a partir de las investigaciones, a partir del compromiso, del trabajo, de recuperar esas identidades y encontrarnos en muchas de esas sepulturas que junto con los cuerpos, con los restos, había elementos personales que fueron debidamente guardados. Desde medallitas, documentos de identidad, cartas a una madre, cédula de identidad, un pago de un recibo a una escuela, un registro de conducir. Y esto nos trae el pasado al presente y el presente al pasado en un puente de unión, que es lo que hacen los archivos. Y junto con eso vengo de recorrer en primicia lo que ustedes van a ver después, que es la muestra con ADEP y la obra, la intervención de reliquiarios, que es fantástica, que también trae al presente y le da todo el vigor y toda la fuerza a historias que están inconclusas para muchos y para muchos olvidados. Pero siempre hay quienes se encargan de traer al presente y a la memoria y revitalizarla. Por eso me parece que toda esta conjunción de hechos son importantes para nosotros como argentinos, más aún cuando hace muy pocos meses presentamos el Plan Nacional de Derechos Humanos. El primer plan formalmente que tiene la Argentina en esta joven democracia que estamos construyendo. y donde uno de los ejes fundamentales, como lo dijo el Presidente, es memoria, verdad y justicia. Entonces, desde todos los ángulos que queramos analizarlo, este encuentro de ustedes profesionales y funcionarios intelectuales para discutir, analizar, proponer, pensar a futuro los nuevos caminos de los archivos, no es solamente para ustedes. Sepan que no es solamente para ustedes, que no es solamente una reunión de estudiosos, de intelectuales, de trabajadores. Lo que ustedes puedan trabajar, lo que ustedes puedan decir, lo que puedan escribirse en las conclusiones, son muy bienvenidas para nuestra democracia y para las democracias de todo el mundo. Así que, honrados de que estén aquí, agradecidos a Memoria Abierta, agradecidos al Conti, a sus trabajadores, a Patricia Tapatay y a su equipo, a la Unesco, y a todos ustedes por tomarse la molestia, el esfuerzo y las ganas de compartir con nosotros sus conocimientos y sus ganas de aprender. Muchísimas gracias por este momento. Invito a pasar a Lidia Brito, la directora de la Oficina Regional de Unesco, Nada Al-Nasif y Javier Antich. Muchas gracias, buenas noches a todos y a todas. Es un gran honor, un gran placer estar de nuevo presente en una de las actividades internacionales del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, un centro categoría 2 de la Unesco. Como siempre, el centro nos sorprende con la cualidad, con la profundidad de sus actividades, de su abordaje en temas tan importantes, tan sensibles también para todos, para todas nuestras sociedades, para cada una de las familias involucradas, que es este tema de archivos y derechos humanos. Así que es un gran placer estar con ustedes esta noche y tener también el gran honor de introducir a los dos conferencistas principales en esta primera sesión de apertura. Pero la verdad es que me permito decir que vuestra escoja de estar hoy con nosotros y participar en esta conferencia es una muy buena escoja porque sé que esta conferencia va a traer mucha reflexión, mucha acción, que al final del día es siempre lo que nos esperamos de nuestros centros categoría 2, que es garantizar que esta red de expertos, esta red de funcionarios que piensen en conjunto, que hagan en conjunto, pueda tener oportunidades como esta de aprender juntos y de compartir las buenas prácticas cuando se habla de archivos y derechos humanos. Así que, sé más de longas, me gustaría entonces de presentar a los dos conferencistas que tenemos esta noche. Tengo el gran honor y placer de presentar y comenzar por nuestra subdirectora de Ciencias Sociales de la UNESCO basada en París, responsable por todo el sector y todo el trabajo que hacemos en Ciencias Sociales, la señora Nada Al-Nashif. Nada asumió sus funciones como subdirectora general de Ciencias Sociales y Humanas en la UNESCO en 16 de febrero de 2015, un año muy importante para nuestra organización porque pasábamos por una reforma institucional, por toda una visión nueva y Nada tuvo la gran tarea de pegar en su sector un sector cada vez más importante en el mundo que vivimos y darle una nueva dirección, una nueva visión y así su con certeza que Nada irá compartir con nosotros. Y Nada lo puede hacer bastante bien porque tiene una experiencia, tanto del nivel de país, en varias organizaciones de Naciones Unidas, trabaja con el sistema desde el 91, en PNUD, como se ve en PNUD, pero tuvo la oportunidad de trabajar a nivel de país, de alguna manera involucrarse a nivel global cuando estuve en la sede y después asumir responsabilidades también a nivel regional en la región árabe, ahí ya trabajando para una u otra organización nuestra que es la Organización de Trabajo. y por tanto es realmente un gran honor, un gran placer, nada, contar con su voz en esta conferencia planaria de apertura de esta conferencia tan importante para la UNESCO, para la Argentina y para todo el mundo. Nuestro segundo conferencista, también una persona de renom, Javier Antich, es doctor en filosofía y desde 95 es profesor de estética y teoría del arte en la Universidad de Girona, Cataluña, España, donde ha dirigido durante más de una década el único máster en comunicación y crítica de arte que existía en España y donde es el investigador principal de los proyectos de investigación, desarrollo e innovación como el grupo de investigación, teorías del arte contemporáneo. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Stanford, Palo Alto, California y en la Universidad Católica Portuguesa en Lisboa. Además, director del programa de estudios independientes del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, actualmente desde 2011 es también presidente de la Fundación Antony Tapes en Barcelona. Javier, bienvenido y también una voz a tener con nosotros en esta nota. Así que vos dejo con nada, Javier, para sus conferencias. Muchas gracias. Gracias, Lidia. Gracias. Colegas, excelencias, damas y caballeros, para mí es un privilegio estar con ustedes hoy para hablarles en esta conferencia internacional con un grupo de humanistas y expertos tan honorables. También llego a la sede de la ex ESMA Escuela de Mecánica de la Armada, conocida y muy conocida. Irónicamente, hoy simbólicamente en un cambio de evento se sede de esta conversación tan importante. Quiero comenzar agradeciéndoles sinceramente al Centro para la Promoción de los Derechos Humanos creados bajo los auspicios de la UNESCO en Buenos Aires. El centro tiene el compromiso de profundizar el entendimiento de derechos humanos, que sigue siendo la fuente de inspiración y motivación para todos nosotros. Esperamos trabajar más profundamente con el director, con Patricia Tapata Valdés, para fortalecer las sinergias y las avenidas de cooperación internacional en los años por venir. Quiero agradecer también muy cálidamente al Centro Internacional de Colombia y a Swiss Peace por su compromiso permanente a la preservación de la memoria histórica. Y también, desde aquí, mi máximo agradecimiento por el apoyo del gobierno de Argentina, el apoyo sostenido representado aquí por su excelencia secretario, por la iniciativa, por el compromiso que yace en el corazón de este esfuerzo y los logros que son una ventana al mundo aún que disfrutamos hoy y también por el compromiso que tiene el gobierno de Argentina en cuanto a los esfuerzos de la UNESCO para lograr las transformaciones sociales. En este año celebramos el 70 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos que generó el entendimiento y aceptación de derechos humanos compartiendo valores fundamentales que se aplican universalmente. El impacto de la declaración sobre la sociedad global y la vida de los seres humanos en todo el mundo, más allá del tiempo y de la geografía, ha sido un motivo principal de la conmemoración. Tiene que ver con medir y agradecer y apreciar el progreso desde su adopción en 1948. El arsenal normativo establecido a nivel internacional para el cumplimiento de los derechos humanos simplemente se debe al rango y alcance un máximo logro en todo el mundo y con esfuerzos en todo el mundo que han revolucionado la adquisición de derechos y garantías en personas de todo el mundo. Este es un momento también para evaluar los desafíos colectivos, las inequidades que permanecen en países y regiones que eliminan los sueños y aspiraciones de muchos, incrementan la vulnerabilidad a las crisis y desastres naturales, condenando a muchos a la exclusión. Disparidades en oportunidades combinadas con ignorancia, manipulación y prejuicios han originado muchas formas de radicalización y extremismo. Obviamente, se ven agravados por tendencias como el resurgimiento de la relativización de la cultura, la degradación del respeto de los derechos humanos y el espacio cada vez menor para la sociedad civil en todas partes. Existe una necesidad, según las palabras de nuestra directora general, Audrey Osulay, buscar nuevas maneras de articular y encontrar derechos humanos con un mayor o más fuerte monitoreo y alianzas para poder correr las fronteras en pos de la dignidad. En la agenda del desarrollo sostenido, un pivote es clara en su compromiso de la realización de los derechos humanos con miras a abordar la justicia social y la plena inclusión. Se van a dar eventos e iniciativas que abarcan diversos temas dentro de nuestro mandato para poder movilizar comunidades como esta. En las palabras del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, estamos siendo testigos de la afectación de la vergüenza de las libertades fundamentales a medida que el racismo está resurgiendo. En un mundo como este, donde los derechos humanos se ven en peligro debido a la injusticia, debemos recordar la memoria histórica, lo que aprendimos de las atrocidades, cómo podemos asegurarnos con el nombre de la exposición nunca más, cómo nos aseguramos de que no se repitan, cómo protegemos la dignidad y si no recordamos esos crímenes, porque el silencio incrementa el riesgo de que se repitan. Las palabras de la declaración de Durban reconocen que la esclavitud y el tráfico de personas, inclusive de transatlánticos, fueron tragedias tremendas, no solamente por su barbarie horrenda, sino también por la magnitud, el hecho de que fueron organizados y principalmente anulando la esencia de las propias víctimas. Esto fue un ejemplo de reconocimiento que tiene un mensaje fuerte hacia el futuro. Justicia y prevención son uno de los enfoques centrales de la memoria. Archivos con memoria histórica son un paso importante para poder lograr la justicia para las víctimas, las familias y los descendientes y para todos los que son tocados por la violencia. La constitución y la preservación son la matriz por la cual aquellos afectados legitiman la demanda por la verdad y la reparación. Debemos reconocer la verdad y no subestimarla. La memoria, por supuesto, la justicia, desarrollar aptitudes, valores para evitar la repetición de la tragedia humana. Como dijo José Saramago, el escritor portugués, nos recuerda, debemos recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica porque se empieza con el olvido y se termina en la indiferencia. Entonces, recuperando la memoria histórica es una responsabilidad muy seria para UNESCO porque preservamos la memoria histórica y la usamos para la educación. Reconocemos el valor de la herencia de documentos como parte de la memoria de las personas, una herencia o un legado que debe ser de todos y para todos. Eso es lo que hacemos. Preservamos y da acceso al legado documentario en todo el mundo. Se traza la evolución del pensamiento, de los logros, de los descubrimientos de las sociedades. Abarca las culturas, las personas y las luchas. Desde Argentina, les voy a dar el ejemplo, el registro de UNESCO que incluye los archivos de la verdad, memoria y justicia en la lucha contra el terrorismo de Estado. El ocultamiento y la ignorancia de los mayores eventos históricos es un obstáculo para nuestro trabajo. Hay un proyecto de UNESCO que rompe el silencio respecto de la esclavitud y el tráfico de esclavos. Este proyecto contribuye a entender mejor las causas, identifica nuevos abordajes en la enseñanza de la historia y destaca las transformaciones globales que han surgido como resultado. En Latinoamérica y el Caribe se vieron afectados y también por la práctica de esta práctica horrorosa. Respeto por la paz, dignidad de las personas y la lucha contra la discriminación racial. Y me entusiasma muchísimo ir desde aquí a Charlottesville, en Virginia, para asistir a una conferencia internacional en cuanto a cómo se ve representada la esclavitud como temática en los museos modernos. También el genocidio, holocausto, que son parte de nuestro esfuerzo para promover la educación de la ciudadanía a nivel global. Y es para este año en la conmemoración holocausto de educación como responsabilidades compartidas en cuanto a su diseminación. Quiero destacar la importancia de esta conferencia, de este esfuerzo de pensamiento, las atrocidades y las violaciones a los derechos humanos van de la mano de conflictos, guerras civiles y dictaduras que han marcado la historia de Latinoamérica y que siguen ocurriendo en todo el mundo. Considerando estas experiencias a nivel mundial, debemos asegurar diseminación amplia y sistemática del conocimiento compartido para promover el aprendizaje mutuo, para la innovación y para asegurarnos de no perder de vista las aspiraciones o la aspiración a la dignidad humana. También una reflexión sobre la memoria histórica y su importancia. Voy a citar a Jorge Luis Borges, un argentino famoso. Dice en español Laura D'Ora. ...museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Muchas gracias. Como ven, ya nuestra representante está comenzando a hablar español y nos pone muy felices. ¿Javier? Buenas tardes. Muchas gracias, Lidia, por la presentación. Patricia Graciela, por la invitación a venir aquí. Es un honor estar con todos ustedes y una responsabilidad de hablar después de nada, un asif, en la inauguración de este congreso denso y que plantea cuestiones de tanta relevancia. Y me atrevería a decir que urgencia. Permítanme comenzar. ¿Podemos, Julio, empezar con las...? Con pantalla completa, por favor. ¿Podemos empezar con la siguiente? Perfecto. Permítanme comenzar con un trabajo artístico que bien podemos considerar como una poderosa metáfora visual. Me temo que las condiciones de visibilidad de lo que vamos a proyectar no van a ser óptimas debido a la distancia, pero aparte de que la organización dispone del Power, estaré encantado de enviarlo, facilitarlo a quien lo desee. Vamos a hablar de este trabajo. Se trata de un proyecto fotográfico de María Bleda y José María Rosa realizado en algunos pasajes de la península ibérica. Por ahí, en forma de díptico, desfilan campos de olivares retorcidos. La siguiente. Explanadas interminables de forraje durante las semanas estivales de siega. La siguiente. Llanuras de espigas de trigo, como ven, doradas por el sol, o cerros y lomas cubiertos de encinares, roquedos, calizos con bosques de hallas. Las siguientes rampas boscosas, humedecidas por la niebla de otoño, o pastizales y simas de alta montaña, también entre brumas. ¿Qué vemos cuando miramos paisajes naturales? En realidad nos confrontamos a una sección temporal, siempre conjugada en presente, de nuestra realidad espacial, vivida en el instante de la experiencia. Vemos lo que está ahí, ante nuestros ojos, con la rotundidad que a menudo impone la presencia del paisaje. Pero estos no son paisajes escogidos de manera arbitraria. Se trata de paisajes y escenarios naturales en los que tuvieron lugar masacres, atrocidades y carnicerías, cuyo recuerdo estremece todavía siglos después. La serie se titula Campos de batalla y cada imagen se presenta con un lema que identifica lugar y año de la batalla, modificando con ello el sentido de lo que estamos viendo. Aunque no estemos familiarizados con estas batallas, la mera mención del lugar y su representación es suficiente para desfamiliarizar su visión y para imaginar el horror que sucedió en lugar de la calma que vemos. Este trabajo sugiere, en primer lugar, la dificultad de acceder a la realidad histórica que cubre de sentido el paisaje a partir de lo que vemos. Porque lo que se ve es siempre una mutilación de lo que hubo y una elipsis inquietante de lo que ya desapareció. En segundo lugar, las imágenes sugieren la realidad fantasmal de toda traza humana, pues aquello que se fue deja siempre en el espacio que ocupó heridas y cicatrices invisibles, escrituras apenas legibles que con todo se resisten a desaparecer. Bleda y Rosa han perseguido a lo largo de sus campos de batalla algunos de estos paisajes cargados de fantasmas, espacios que ya no son lo que fueron y que ilustran sobre el poder devastador del olvido. ¿Cómo no pensar en el poema sobre el desastre de Lisboa? En aquellos célebres versos, Voltaire acusó a la naturaleza de haberse mostrado en Lisboa tal como era, como era en verdad, moralmente indiferente al bien y al mal, al inocente y al culpable. No es impertinente preguntarse cómo conservan los espacios el recuerdo del pasado. Ante imágenes como estas, no es excesivo intuir que apenas queda nada, nada de los gritos proferidos, de las barbaridades cometidas, de los enfrentamientos sangrientos que dejaron paisajes devastados. Es casi inevitable, ante las imágenes de Bleda y Rosa, recordar aquel vaticinio formulado por primera vez en el Eclesiastes, según el cual no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco hay memoria de lo que sucederá en los que vendrán después. Algo así parece sugerir también el trabajo de Pavel Marías Mezcal. También él muestra escenarios vacíos, pero en este caso más bien vaciados, desposeídos de lo que ahí sucedió, como si el artista se anticipara al inevitable olvido. En este caso, Mezcal, como tal vez habrán adivinado, ha partido de imágenes emblemáticas de la historia visual del siglo XX, instantáneas, míticas, de tragedias, crímenes y muertes que han quedado incrustadas en la memoria colectiva del imaginario de nuestro tiempo. Sin embargo, cuando se elimina de las imágenes el registro documental de lo que allí sucedió, solo queda un fondo vacío, desprovisto de significado histórico y convertido en una imagen borrosa. Los trabajos de Bleda y Rosa y de Mezcal, con los que quería iniciar, comparten una sincera preocupación que ha caracterizado las tres últimas décadas por el alcance y los efectos del olvido en nuestras vidas colectivas. Una preocupación, por otra parte, que ha alimentado un impulso de restitución frente a las memorias borradas, especialmente cuando de violaciones de derechos humanos se trata, fruto de una operación de amnesia planificada, casi siempre inseparable de la comisión del crimen. Gustavo Germano ha restituido la historia en un movimiento inverso al de Bleda y Rosa, Osmexcal, en su serie sobre los desaparecidos durante la dictadura argentina. Pero Gustavo Germano, a partir de la ausencia, activó la huella y devolvió el recuerdo de los cuerpos allí donde habían sido eliminados. Esta preocupación por restituir las memorias amputadas y borradas paradójicamente es simultánea de una época que algunos caracterizan como de la sociedad de la información y que se caracterizaría precisamente por una producción y una circulación sin precedentes de información, documentación y conocimiento sobre los acontecimientos gracias a la expansión de los registros electrónicos y a la conectividad global a través de todo tipo de redes. En realidad, la preocupación por la memoria ha sido una de las preocupaciones más persistentes que recorre entera nuestra historia, como mínimo desde la aparición de la escritura. No es, por tanto, un invento reciente. Ahora, sin embargo, estamos de lleno en una cultura histórica marcada por lo que el filósofo Paul Ricoeur denominó frenesí documental. El debate no incumbe solo, como se ha dicho al principio, archiveros especialistas de la documentación. Solo hace falta pensar en las batallas públicas en torno a las memorial laws en Estados Unidos, a las laws memorials en Francia o a la ley de la memoria histórica en España por citar tres casos especialmente polémicos. La cuestión de la memoria está hoy en el centro de todos los debates. En primer lugar, por una renovada voluntad de no olvidar, fruto sin duda de las violaciones de derechos humanos cometidos por todo el planeta a lo largo del convulso siglo XX y lo que llevamos del XXI. Muy especialmente a partir de los años 90 cuando la cuestión se impone en la agenda global ante masacres como las de Ruanda Bosnia y Kosovo. Tragedias que generalizaron el convencimiento tal vez apresurado de que si no recordamos el pasado estamos condenados a repetirlo. Y digo apresurado porque como es evidente el recuerdo del pasado por sí solo no impide su repetición. Y en segundo lugar lo hemos dicho por la revolución tecnológica de la sociedad de la información que pone a nuestra disposición herramientas capaces de preservar la información hasta extremos que pueden calificarse de infinito técnico. Podemos formularlo si quieren en términos más paradójicos. Quizás es que no sabemos del todo si en realidad en contra de lo que pueda parecer estamos olvidando demasiado y de aquí el interés renovado por la memoria o si al contrario es precisamente la preocupación por recordarlo todo lo que ha hecho aparecer la sospecha de que tal vez la memoria colectiva se está saturando excesivamente de recuerdos convirtiéndolos en algo ingestionable. Es justamente en este contexto de lo que Andreas Juisen ha denominado cultura de la memoria que el archivo ha alcanzado en las dos últimas décadas una centralidad en el seno de la cultura contemporánea de la que nunca antes había disfrutado. Pierre Nogat autor de una obra monumental de referencia Los lugares de memoria de 1984 lo ha formulado con contundencia. La obsesión por el archivo escribía Nogat marca el mundo contemporáneo y afecta al mismo tiempo a la conservación integral de todo lo presente y a la preservación integral de todo el pasado. Y Pierre Nogat añadía el sentimiento de un desvanecimiento rápido e indefinitivo se combina con la inquietud por la exacta significación del presente y la incertidumbre ante el porvenir para dar al más modesto de los vestigios al más humilde de los testimonios la dignidad de lo memorable. Lo mismo había sostenido Paul Riquet cuando escribió en una cultura histórica como es la nuestra el archivo ha alcanzado autoridad sobre quien lo consulta. Se puede hablar decía Riquet de revolución documental y no es extraño porque el archivo es uno de los lugares privilegiados de la memoria. El archivo así se presenta como un lugar físico que aloja el destino de una huella la huella documental. Por eso el archivo no es solo un lugar físico y espacial es también un lugar social. Resulta difícil dar la medida de la importancia de la noción del archivo en la cultura contemporánea especialmente fuera de los círculos estrictamente profesionales en el ámbito de la filosofía y el arte contemporáneos de los últimos 20 años donde la expresión fiebre de archivo ha acabado por ser un diagnóstico de época. Con esta expresión fiebre de archivo Eric Prenovitz optó por traducir al inglés Mal d'Archif el texto de Jacques Derrida publicado en francés en 1995 y que se ha convertido en una referencia nuclear para la nueva centralidad alcanzada por el archivo en el pensamiento de nuestro tiempo. Con esta expresión precisamente se presentó en el año 2008 en el International Center of Photography de Nueva York una de las exposiciones más relevantes de este significativo interés por la figura del archivo en todos los ámbitos del arte contemporáneo. Como sostuvo en besor o comisario durante cerca de un siglo los artistas se habían dirigido al archivo al archivo fotográfico para generar nuevas vías con las que pensar en torno a los acontecimientos históricos y para transformar las ideas tradicionales que afectan al estatuto o documento fotográfico. Pero recientemente sin embargo señalaba algunos artistas han interrogado el estatuto del archivo fotográfico como un lugar que existe entre la evidencia y el documento. Arlette Farc por su parte publicó un libro brillante cuyo título da justa expresión a esta tendencia la atracción del archivo. Sin embargo como en tantas otras cosas que padecen el efecto pendular también aquí asistimos a un preocupante reflujo global fruto a mi juicio de un incomprensible atazgo en ciertos ámbitos ante las problemáticas a la denominada memoria histórica y a la globalización de las iniciativas contra el olvido inercial o planificado. Entre los textos más recientes destaca un libro de David Riff de título provocativo Elogio del olvido. Riff escribe que el mundo estaría en mejor situación y cito textualmente si en lugar de convencernos de que la memoria colectiva debería ser para nosotros un imperativo moral prefiriéramos el olvido. En esta particular cruzada contra lo que considera contra los que considera partisanos de la memoria colectiva Riff piensa que la renovación de la memoria colectiva lejos de garantizar la justicia es la fórmula del agravio y de la venganza interminables. La intención de Riff no es prescribir una suerte de Alzheimer generalizado que no duda en calificar de moralmente obtuso sino advertir que el exceso de recuerdo parece haberse convertido en un riesgo mucho mayor que el exceso de olvido. Y así escribe cuando la memoria colectiva condena a las comunidades a sentir el dolor de sus heridas históricas y el enconamiento de sus agravios históricos no es preciso cumplir dice no es preciso cumplir con el deber de recordar sino con el deber de olvidar. Puesto que la vida de continuar sostiene y puesto que todo debe llegar a su fin incluso las penas del duelo y con ellas la memoria de las heridas Riff considera que sin la opción al menos del olvido seríamos monstruos heridos y por ello reclama lo que no tiene pudor en denominar el imperativo ético del olvido. David Riff es el último de los intelectuales de referencia global que ha reclamado digamos un armisticio en la preocupación por la memoria. Lo mismo con otros matices han señalado historiadores como Enzo Traverso que consideraba que la memoria tiende a convertirse en el vector de una religión civil del mundo occidental y que se enfrentaba a la obsesión memorial por su uso acrítico de la memoria o pensadores como Osvetán Todorov que sostiene que recobrar el pasado es en democracia un derecho legítimo pero no debe convertirse en un deber y añadía Todorov sería de una crueldad infinita recordar a alguien sin cesar los acontecimientos más dolorosos de su pasado o como el antropólogo Marc Auger que acababa en 1998 su libro Las formas del olvido con estas palabras es necesario olvidar para estar presente olvidar para no morir olvidar para permanecer siempre fieles o como el crítico cultural Andreas Huysen que ya en los años 90 se preguntaba por qué la actual obsesión con el pasado por qué el miedo al olvido una posición semejante es la sostenida con el acabo por el sociólogo Sigmund Bauman en el primero de sus libros póstumos Retrotopía donde alertaba lo que él consideraba una epidemia mundial de nostalgia y el deseo ferviente de vivir en una sociedad dotada de memoria colectiva en esta discusión ha adquirido cierto protagonismo como en alguna muestra de este efecto pendular después de décadas de insistencia en el olvido como pensadores de referencia de una cierta expresión de fatiga ante un proceso que estarán de acuerdo conmigo no puede darse por acabado en esta discusión es decir ha adquirido cierto protagonismo la distinción entre historia y memoria de acuerdo con la la historia presupone una mirada exterior sobre los acontecimientos del pasado mientras que la memoria implica una relación de interioridad con los hechos contados así podríamos decir la memoria perpetúa el pasado no presente es obvio mientras que la historia fija al pasado en un orden temporal clausurado la memoria atraviesa las épocas mientras que la historia los separa en este sentido ya Halbach consideraba que la historia comienza allí donde se acaba la tradición y donde se descompone la memoria social decía asumiendo así el principio según el cual la historia aparece cuando la partida ha terminado parece no difícil parece difícil perdonen no asumir esta distinción a la historia le es preciso un distanciamiento una separación incluso una ruptura con el pasado al menos en la conciencia de los contemporáneos historia y memoria por tanto teniendo mucho en común empezando por la propia materia del pasado obedecen a lógicas ciertamente diferentes mientras la historia solo puede fundarse en la ruptura con el pasado para considerarlo como objeto de conocimiento la memoria preserva la continuidad temporal porque el recuerdo del pasado siempre se conjuga en presente sin embargo frente a la tentación habitual no puede enfrentarse la historia a la memoria como si esta fuera innecesaria por insuficiente ni tampoco puede avalarse la pretensión de sustituir a la historia por la memoria como si la historia tuviera desactivar sus propios protocolos epistemológicos pero los problemas no acaban ahí con la distinción sino que en cierto modo ahí empiezan puesto que cuando nos remitimos al pasado a menudo prescindimos de un matiz esencial y es que existe un pasado en el que algo sucedió y que la lengua indica con la forma verbal del pretérito perfecto cito ejemplo antes de alejarnos tuve lástima cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla hasta aquí el ejemplo algo sucedió aunque no sepamos muy bien lo que fue ni siquiera si recordamos la historia contada por Cortázar en casa tomada pero fuera lo que fuera el pasado quedó clausurado en ese tiempo verbal cerré la puerta y tiré la llave a la alcantarilla ahí se acaba el acontecimiento clausurándose pero el pasado puede ser también de otro modo y cito ejemplo la nieve estaba sucia el título del más inquietante de los libros de George Simenon ahí la nieve estaba sucia se expresa un pasado que no ha acabado de pasar del todo sino un pasado formulado en predérito imperfecto que indica que ese pasado todavía dura como tal vez recuerden la nieve estaba sucia nos traslada a una ciudad europea bajo la ocupación nazi y explica la degradación moral de un asesino que convive con el crimen sin ningún escrúpulo ético la suciedad de la nieve es por tanto la metáfora de la suciedad moral y el imperfecto estaba sucia remite a un pasado no clausurado todavía está sucia Simenon escribe la novela en 1948 y en ella ficciona los crímenes cometidos durante la ocupación por su hermano Cristian miembro activo de Rex la siniestra organización fundada por el nazi belga León de Grel Simenon se encara ahí con un episodio del pasado que para él es todavía presente estaba sucia los rituales antropológicos del duelo cuando hablamos de pasado hablamos de estos dos pasados uno que acabó y otro que no ha acabado los rituales antropológicos del duelo lo saben muy bien porque nos confrontan con un episodio que pertenece al pasado pero que también condiciona al presente y la necesidad de asumir la pérdida Freud ya mostró que el trabajo de duelo opera sobre la continuidad de la muerte en los vivos más allá del episodio físico de la desaparición de una vida que ese sí pertenece al pasado y lo mismo sucede con el duelo colectivo en especial cuando la muerte es fruto de la violencia institucional que articula estrategias de destrucción de pruebas como parte indisociable de las políticas criminales en estos casos el trabajo del duelo opera frente a la clausura del acontecimiento en el pasado como algo todavía abierto todavía si quieren por resolver el proceso es doloroso claro está pero no por el esfuerzo de memoria sino que es doloroso porque la herida todavía sigue ahí pocos lo han formulado a mi juicio con la lucidez del poeta Rumi quien hace casi ocho siglos ya escribió un verso fulminante no apartes la mirada de la venda que cubre tu herida pues por ahí te entrará la luz las políticas de memoria especialmente las vinculadas a las violaciones de derechos humanos se resisten y con razón a considerar el pasado como pretérito perfecto y acabado o bien por un imperativo de memoria que exige recordar lo que quiso ser borrado con la destrucción de pruebas o bien porque la historia no ha conseguido restablecer del todo la verdad de los acontecimientos o bien porque la justicia no ha sentenciado la reparación de las víctimas ni ha fijado la exacta responsabilidad penal de los culpables por eso las políticas de memoria cuando se reducen a estrategias para solo impulsar el recuerdo no pueden ser consideradas suficientes así así lo intuyó Yerushalmi cuando se preguntó ¿es posible que el antónimo del olvido no sea la memoria sino la justicia? y tenía razón pues la memoria sola sin verdad y justicia no sana el olvido sino que apenas permite y no siempre activar un recuerdo por otra parte frágil la tríada memoria verdad justicia que la CONADEP legó a los futuros debates en torno al imperativo de recordar las violaciones de derechos humanos continúa teniendo a mi juicio validez global podría pensarse que estas cuestiones relativas a la preocupación por la memoria frente al olvido son anacrónicas en nuestra sociedad de la información donde parece que todo se sabe en un mismo momento que sucede o se acaba sabiendo muy poco después donde todo se registra se documenta y se fotografía o se filma de manera casi simultánea a como se pone en circulación incluso a miles de kilómetros de distancia podría pensarse pero nada más equivocado Joan Foncuberta premio Hasselbat de fotografía en el 2013 ha analizado con detalle en su último libro el síntoma de una patología cultural y política de nuestro tiempo que se caracteriza por una inflación de imágenes sin precedentes por la superabundancia visual y por la comunicación visual instantánea en el contexto de lo que denomina el capitalismo de las imágenes están viendo una instalación del artista Eric Kessels que inundó un museo de Amsterdam con un millón y medio de fotografías que son tan solo las fotografías subidas en un día a una de las redes de imágenes que son Flickr si contamos que las que se suben al día son prácticamente 600 millones podemos hacernos la idea de la magnitud sin embargo como señalaba también Foncuberta el hecho de que hoy sobren imágenes y corramos el riesgo de ahogarnos en ellas no debe soslayar el problema inverso la saturación visual nos obliga también y sobre todo a reflexionar sobre las imágenes que faltan las imágenes que nunca han existido las que han existido pero ya no están disponibles las que se han enfrentado a obstáculos insalvables para existir las que nuestra memoria colectiva no ha conservado las que han sido prohibidas o censuradas etcétera etcétera y lo que podemos decir de las imágenes puede decirse de la información que produce millones también de documentos a diario ante las imágenes y la documentación que todavía nos faltan la desbordante inflación de fotografías e información parece más bien una cortina de humo que sugiere equivocamente que lo vemos todo y que lo conocemos todo pero no es así la hipervisibilidad la hipervisibilidad y la hiperinformación son hoy dos de los nombres de una gigantesca hiperhipocresía en lo que respecta a las violaciones de los derechos humanos ni lo vemos todo ni lo sabemos todo al contrario porque pertenece al propio mecanismo de los crímenes como su parte más esencial el dispositivo que pretende invisibilizarlos invisibilizarlos y es ahí precisamente a mi juicio donde el papel y la responsabilidad del archivo juegan un papel absolutamente central en todo este debate ¿cómo no pensar en las imágenes que faltan y que estuvieron a punto de desaparecer al recordar las fotografías que Víctor Basterra consiguió rescatar de su destrucción en el centro de detección de la ESMA un día de 1983 usadas después en los juicios de las juntas militares como pruebas documentales y que todavía hoy hieren nuestra mirada cuando las descubrimos aquí al lado en el sótano del casino de oficiales a pocos metros de donde fueron tomadas ¿cómo no pensar en la información y los documentos que nos faltan ante el archivo Onek Shabbat salvado milagrosamente del gueto de Varsovia y que continúa siendo una documentación irreemplazable para conocer la vida cotidiana de aquel episodio histórico que no debía dejar rastro de las atrocidades cometidas? ¿O cómo no pensar en todo lo que nos falta cuando leemos los documentos estremecedores que unos miembros del Sonderkommando de Auschwitz-Birkenau enterraron en los alrededores de las cámaras de gas y los crematorios y que nos cuentan lo que en ausencia de sobrevivientes no hubiéramos podido conocer de otro modo y que hasta 1980 no empezamos a poder leer? ¿Y cómo no pensar en el inmenso legado testimonial generado en las comisiones de la verdad de Argentina y Chile Guatemala El Salvador Brasil Bosnia Sudáfrica Kosovo Chad Ghana Uganda Nigeria etcétera o a la inversa en todos esos testimonios tal vez perdidos para siempre de la represión franquista en España donde la ley de amnistía condenó como saben a las víctimas a un olvido institucional y premió a los perpetradores con una ley de punto final que no tiene comparación en ninguna otra democracia occidental El archivo en contra de lo que mucha gente tiende a pensar no es un depósito neutro que simplemente contenga la documentación de lo que sucedió hay documentos que se han perdido porque su destino era ser destruidos y que deben ser rescatados y hay también documentos que deben ser generados y producidos donde no los hay o donde no son suficientes con la ayuda de testigos víctimas y sobrevivientes para completar la documentación de lo que el archivo apenas registró el archivo no es un depósito de lo consignado en la documentación sino un agente proactivo y creativo cuya responsabilidad se expande a la producción de documentación allí donde la brutalidad de los acontecimientos solo dejaba un paisaje arrasado tras su paso la historia genera genera relatos comprensibles a partir de la documentación existente de los acontecimientos es una obviedad casi básica sin embargo como nos enseñó Michel Foucault cuando se puso a investigar el origen de la clínica del matrimonio perdonen de la clínica de los manicomios los psicoanalistas se pondrán las botas por favor no se lo cuenten a mi mujer cuando Foucault se puso a investigar el origen de la clínica los manicomios y la cárcel la prisión en el siglo XVIII solo encontró fabulaciones fantasiosas enseñándonos que la historia a menudo construye relatos a partir de relatos bibliografía primaria que articula los relatos hegemónicos y canónicos bibliografía secundaria que discute la primaria bibliografía secundaria sobre la bibliografía secundaria libros sobre libros Foucault tal vez fue el primero en reclamar una nueva actitud a la hora de abordar el conocimiento de los acontecimientos históricos decía hay que volver al archivo pues ahí está todo antes de la criba selectiva y a menudo intencionada de la historia por un motivo que formuló muy pronto en 1969 porque la historia propiamente dicha la historia secas parece borrar en provecho de estructuras más firmes y más generales la irrupción de los acontecimientos y de eso va lo que contiene el archivo de los acontecimientos que han irrumpido y es que el archivo sugirió Foucault siempre por eso siempre está abierto siempre debe estar abierto decimos hoy en cumplimiento del imperativo universal de transparencia y de acceso es una obviedad pero siempre está abierto además porque siempre debe ser completado generando documentación allí donde los crímenes de la historia han borrado sus propias huellas así lo vio también Derrida en mal de archivo al que nos referíamos antes cuando señaló que la democratización efectiva se mide siempre por este criterio esencial la participación y el acceso al archivo a su constitución y a su interpretación por lo contrario las infracciones de la democracia se miden por los archivos prohibidos algunas prácticas artísticas recientes que en cumplimiento casi diríamos del imperativo sugerido en el verso de Rumi no han querido apartar la mirada de la venda que cubre la herida con la esperanza de que por ahí tal vez entre un poco de luz algunas prácticas artísticas recientes decía han explorado vías diversas para dar imagen a lo que se pretendió condenar a la invisibilidad algunos como leo en Golub y he puesto solo algunos ejemplos para poner imagen donde solo había silencio documental e invisibilidad del crimen como una llamada urgente de alerta ante lo no visto ni documentado forzándonos a ver lo que en ocasiones no se quiso mirar otros de acuerdo con un impulso memorial que ha alimentado intervenciones recientes en el espacio público para forzarnos a recordar lo que los perpetradores quisieron que olvidáramos puntuando el paisaje urbano con una geografía del dolor que nos descubre en lugares por los que hoy paseamos las capas invisibles de los crímenes ocultos de la historia antes la historia en su forma tradicional se dedicaba a memorizar los monumentos del pasado a transformar los monumentos en documentos y a hacer hablar estos rastros que por sí mismos no eran verbales en nuestros días por lo contrario la historia es aquello que transforma los documentos en monumentos como en la escultura de Claudia Fontes en el parque de la memoria reconstrucción del retrato de Pablo Míguez que quería poner aquí aunque sé que estamos en buenos aires porque es una obra que trabajamos con mis estudiantes sistemáticamente cada año necesitamos que todos los espacios que habitamos cuenten su historia convirtiéndola en memoria común hay otros y son los casos más pertinentes otros artistas los casos más pertinentes para lo que esta conferencia internacional aborda que han empleado el dispositivo del archivo para generar documentación e imágenes de las violaciones y crímenes contra los derechos humanos para contradecir la tendencia natural o olvido consagrada en el Eclesiastes estas prácticas parecen obedecer a lo ya adivinado por Foucault estamos viendo algunos ejemplos este es Pedro G. Romero autor del archivo FX y veremos ahora el archivo de un artista libanés que es Walid Rat autor de otro archivo sobre la memoria oculta de Líbano y especialmente de Beirut titulado The Atlas Group The Atlas Group los dos online si en los modelos tradicionales de la historia el documento era visto como una emanación del pasado que se dejaba leer como rastro ahora la historia ha cambiado de posición y artistas como estos parecen ilustrarlo respecto al documento se atribuye como tarea primordial no ya el interpretarlo ni tampoco determinar si es veraz y cual sea su valor expresivo sino trabajarlo desde el interior trabajarlo desde el interior y reelaborarlo el propio documento así hemos asistido en los últimos años a prácticas artísticas documentales que han revisitado los archivos familiares en busca de vestigios para reconstruir historias borradas y hechas desaparecer hemos asistido a otros artistas que han resaltado han rescatado álbumes familiares podemos ver la siguiente álbumes familiares para buscar en los tramos biográficos ocupados por el silencio episodios que no habían accedido ni a una triste nota a pie de página en los relatos de la historia o a otros artistas que se han enfrontado a la vertiginosa velocidad de la producción mediática de información imponiendo a la producción de documentación un ritmo distinto como Susan Meiselas la anterior por favor como Susan Meiselas un artista consciente de que la misión del fotoperiodista ya no es en primera instancia producir imágenes sino sobre todo trabajar a partir de las existentes para permitir su circulación con sentido y restituir la memoria colectiva como ella hizo en sus trabajos sobre la diáspora kurda otros que han tramado alianzas como un trabajo que están viendo de Torres Frances Torres con grupos de defensa en defensa de los derechos humanos y de la memoria histórica para restituir incluso donde la realidad histórica continúa siendo un tabú institucionalizado la verdad histórica de los crímenes cometidos y la provisión de pruebas de los crímenes todavía hoy impunes artistas proveyendo pruebas o otros que se han esforzado en devolver la voz a quienes les fue negada y que así se vieron desposeídos del reconocimiento de sus sufrimientos y de sus condiciones de víctimas no son sólo ejemplos anecdóticos más o menos interesantes del arte reciente son casos emblemáticos de artistas de referencia global que son indicativos de unas tendencias altamente representativas de nuestra época una tendencia y espero que no lo tomen como una frivolidad con los manicomios tuvimos suficiente que adquiere su valor de metáfora en aquel chiste popular de la era soviética que fascinaba al añorado Tony Jat en el que un oyente llamaba a la radio Armenia para hacer la siguiente pregunta ¿es posible predecir el futuro? y obtenía como respuesta si por supuesto ningún problema sabemos exactamente cómo será el futuro nuestro problema es el pasado porque siempre está cambiando si el pasado siempre está cambiando o si prefieren el pasado siempre está por delante como formuló acertadamente Remy Braque cuando escribió en un texto que a mi juicio debemos releer a menudo que si entendemos que el pasado no es un fardo que debamos arrastrar sino que integrarlo es precisamente la condición que nos permite ir adelante o que es el motor de todo avance entonces comprenderemos que es una suerte tener el pasado por delante si el pasado siempre está cambiando y por ello siempre está por delante sobre todo gracias a que el archivo como dispositivo de información y de conocimiento siempre está constitutivamente abierto volver al archivo para rastrear lo que tenemos ahí y que pasó por alto como el etnólogo que busca descubrir configuraciones simbólicas en prácticas rituales volver al archivo para generar documentación de lo que no quedó rastro como el detective que completa las piezas que necesita para reconstruir lo que sucedió o volver al archivo en fin para multiplicar los vestigios y ponerlos en relación como el arqueólogo que pretende a partir de las ruinas dotar de vida a los fragmentos que por sí solos no son significativos escrutar el archivo hurgar en los pliegues de las imágenes leer entre líneas en los documentos crear otros otros nuevos donde se hizo desaparecer los que había o los que no llegaron a ver pocos lo han proclamado con tanta lucidez en el ámbito de la literatura como premio Nobel Patrick Modiano que escribió en Dora Bruder lleva tiempo conseguir que salga a la luz lo que ha sido burrado quedan pistas en los registros pero se ignora dónde están escondidos y qué guardianes los vigilan y si querrán enseñárnoslos o tal vez simplemente han olvidado que esos registros existen basta un poco de paciencia un poco de paciencia dice Modiano y me atrevería a añadir mucha responsabilidad y mucha perseverancia en el elogio fúnebre que Jacques Derrida pronunció en el funeral del filósofo Emmanuel Levinas recordó una intuición fulminante identificar la muerte con la nada es lo que querría hacer el criminal pero no la muerte no es la nada igual que deja tras de sí un rastro de dolor queda también cuando la muerte o el crimen han querido ser borrados invisibilizados y proscritos queda también una exigencia de memoria de verdad y de justicia para el futuro que es la responsabilidad ineludible con ese pasado que no puede ser clausurado por mucho que los cansados aburridos ante el imperativo moral de memoria pretendan que miremos hacia otro lugar a cabo el carácter abierto de todo archivo permite evitar la clausura que condena al olvido el pasado pero hay más Hannah Arendt escribió el 4 de marzo de 1951 una carta a su maestro Carl Jaspers tras haber reflexionado durante dos décadas en torno a la esencia del totalitarismo le confesó no sé qué es realmente el mal en su dimensión radical pero me parece que tiene que ver con el siguiente fenómeno la reducción de los hombres en cuanto hombres a seres absolutamente superfluos y como tal prescindibles y eliminables también frente a ese hasta aquí la cita también frente a ese rostro del mal radical que convierte en superflua la individualidad de lo humano los archivos tienen mucho que decir porque a diferencia de la inevitable tendencia a lo genérico de la historia la documentación de archivo siempre fijada al registro individual de personas y de hechos concretos puede constituir una vacuna contra la tentación de considerar lo humano todo lo humano como superfluo muchas gracias muchas gracias y la verdad es que realmente con muchas ideas con mucha inspiración también después de estas dos charlas paso la palabra ahora para para Patricia de nuevo para nos conducir en la continuación de esta de esta ceremonia pero por favor me acompañe y más una salva de palmas para nuestros conferencistas especiales muchísimas gracias Lidia excelentes y gracias por las palabras de Nadal Nassif y tu conferencia Javier una inspiración para el trabajo de estos tres días como cierre de esta parte de nuestro acto de apertura tengo el enorme gusto de presentar al doctor Germán Garabano ministro de justicia y derechos humanos de la nación bueno buenas tardes agradecerle a Patricia al secretario de derechos humanos Claudio Abruj y la verdad que recién Javier a quien no conocía me dejó sin sin palabras es muy poco lo que lo que se puede decir después de un análisis tan profundo de de muchas cosas yo voy a hacer primero los agradecimientos pero voy a dejar los agradecimientos para el final y muy breve pero simplemente volver a reflexionar sobre muchas de las cosas que él señalaba en términos de de la importancia del archivo la importancia de la memoria y la justicia y como en definitiva ese archivo es el que nos va a permitir junto con otras cosas pero es el que nos va a permitir hacer justicia y sin él probablemente tengamos más chances de que no haya justicia que es algo que en términos de derechos humanos lamentablemente ha sucedido en muchos lugares del mundo y siempre la justicia que se alcanza es insuficiente la reflexión de pensamiento de 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 creo que en eso es concluyente y me parece que es algo que a nosotros los argentinos nos tiene que seguir haciendo reflexionar sobre la importancia que tiene el tema de derechos humanos y como a veces la mirada global que le da el CIPDH a esa situación de derechos humanos y como a veces los argentinos pensamos que a los únicos que nos pasó es a nosotros y siempre nos autorreferenciamos en términos de esto pese a que realmente lo que nosotros yo era muy joven pero lo que ha sufrido nuestro país ha sido tremendo pero como en definitiva estamos frente a un problema global muchas de las cosas lamentablemente pareciera que la humanidad no termina de aprender y en los archivos van quedando esos registros de esa brutalidad o de esa inhumanidad en definitiva en términos de estas violaciones a los derechos humanos que se generan a lo largo y ancho del mundo creo que ustedes tienen por delante un seminario y la posibilidad de reflexionar sobre un tema de una relevancia que va mucho más allá que los archivos en sí con su importancia y creo que además detrás del archivo hay una cosa y yo lo quiero relacionar con también esas imágenes que veíamos recién en términos de cómo a veces esa frase también común de la mejor manera de esconder un elefante es en una manada de elefantes y cómo muchas veces esta continua producción de imágenes de documentos de cosas no sólo no nos muestra lo que sucede sino que nos oculta muchas veces lo que sucede y además nos lleva a una dinámica que nosotros lamentablemente también hemos sufrido en Argentina y nos sufrimos en Argentina y creo que se da que es que tenemos esa exigencia de tener la verdad o el relato de forma inmediata y muchas veces nos olvidamos de que en realidad uno tiene que muchas veces sobre un hecho pasado tiene que reconstruir una verdad tiene que ir a las fuentes tiene que documentar y poder en definitiva demostrar qué fue lo que pasó y esta a veces catarata de imágenes esta ansiedad que nos lleva a veces la tecnología a veces nuestro mismo modo de vida nos mete a nosotros mismos en ese círculo vicioso del cual me parece que este seminario y reflexiones tan profundas como la que recién veíamos lamento haberme perdido las anteriores pero nos permite dejar un espacio para poder reflexionar y trabajar sobre eso y mirar las cosas con la profundidad que es necesaria y no dejarse a veces seducir por esta realidad que nos toca convivir que tiene que ver con lo instantáneo con lo superficial que tiene que ver con presentar las cosas a veces como nosotros creemos que sean o a veces como nos parece que son sin al menos documentar sin recurrir a fuentes de información que nos puedan dar más realidad sobre eso y por eso creo que es tan tan importante este seminario y es tan importante el rol del CIPDH como una oficina de la UNESCO que permite tener una mirada global en el caso de los argentinos salir de nuestro ombligo mirar esto en una dimensión más universal en una dimensión más de toda la humanidad por eso también es tan importante la presencia de la subdirectora general de la UNESCO y poder trabajar en conjunto con otras instituciones como el archivo de nacional histórico Colombia no quiero equivocarme en la afirmación o ONGs como Swiss Peace y poder en definitiva entre todos tratar de trabajar y tratar de pensar cómo seguimos en definitiva haciendo frente a esta realidad que no es solo hacia el pasado que no es solo hacia el pasado aunque todavía nos falta mucho de conocer de ese pasado pero que también es lo que nos tiene que permitir que en un futuro la humanidad deje atrás todas estas cosas tan atroces que ha sufrido la propia humanidad me parece que ese es el desafío que tenemos por delante yo les agradezco a todos los que han venido a Buenos Aires para compartir sus experiencias con nosotros para vivir estos días de reflexión destaco nuevo el trabajo de todos los organizadores el trabajo de Patricia y todo el equipo la verdad que la apuesta es realmente impresionante y también al menos la conferencia que me tocó presenciar les deseo lo mejor y poner todo el Ministerio de Justicia y todo el Estado argentino a disposición de ustedes muchísimas gracias los invito a pasar vamos a salir del salón y vamos a pasar a las dos exhibiciones relicarios y el informe nunca más la potencia de un archivo gracias 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 Gracias.